en óptimas condiciones para ejercer cualquier actividad física o mental. La nutrición celular es básica. Numerosos estudios clínicos e investigaciones conducen a un mismo resultado. La administración de 10 gramos de colágeno hidrolizado en un periodo de tiempo determinado promueve la síntesis del colágeno ayudando a prevenir o a regenerar el desgaste de las articulaciones y ligamentos. Se obtiene un fortalecimiento de los huesos. Se logra retrasar la aparición de arrugas dérmicas. Se refuerzan uñas, dientes y pelo. Bueno señores, ahí tuvieron la oportunidad de ver lo que es el colágeno, para qué sirve, por qué es tan necesario, teniendo en cuenta que es la proteína que mayor cantidad tiene el cuerpo humano. 98% de colágeno lo tenemos en este cuerpecito. Así que a consumir el mejor. Claro está, el mejor porque lo estoy utilizando yo y los efectos son, señores, obvio. 1-800-407-6525 empieza a marcar y pida su frasco de colágeno, de colágeno hidrolizado, no cualquier colágeno y gratis la crema a base de elastina y colágeno para que se cuide por dentro y por fuera. Nos vamos a una pausa señores, cuando se tornemos tenemos un mega papi cubano, residente en Estados Unidos que canta como Los Ángeles. The Note, aquí en La Belleza es Mía. La Moringa incrementa las... La reina de Moringa lo canta Milly. Voy a comprar un carito muy bonito para ti, para ti, para mí, para ti. Voy a comprar un carito muy bonito para ti, para ti, para ti, para ti. Con el coche voy a comprar un carito muy bonito para ti, para mí, para mí, con rodillo. Voy a comprar un carito muy bonito para ti, para ti. El Toyota Corolla será tuyo por cincuenta y nueve dólares por mes. El Nissan Murano será tuyo por ciento veintinueve al mes. Hoy quiero presentarles nuestro producto a Moringa. La planta Moringa es la más nutritiva y completa en todo el planeta. Muchas de las comidas que consumimos no contienen los nutrientes suficientes para mantener nuestro organismo saludable. La Moringa devuelve a su organismo los elementos que salen de su cuerpo. Contiene un alto contenido de calcio, hierro y proteínas que son asimilados inmediatamente por su cuerpo. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al Dr. Luis Lazocé, quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Moringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Moringa puede prevenir algunas enfermedades? Doctor, definitivamente, la Moringa, con documentación testimonial en diferentes partes del mundo, hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, así mismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uso estos medicamentos. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico, al igual ayuda a prevenir y curar enfermedades como artrosis y artritis. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Por eso les recomiendo que para ordenar su Moringa llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. ¡Gracias! 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 ¿Cómo bailas? No. ¿Y qué es lo que tú haces? Yo busco mucho dinero. Ah, por eso yo fui tu novia. No. ¿Por cuándo? Tú y yo fuimos novios, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Ay, que lo pez es que tú borras, papi. Tú trabajas tanto que borras. No. Te mantienes tan ocupado produciendo dinero que borras. Tú y yo fuimos novios cuando yo tenía mi estética en Spring Center, que tú tenías tus estudios, tu estudio que se llamaba... ¿Cómo era? Con Fs. Exactamente. Entonces... ¿Y por qué fue que te boté? No, yo no lo puedo decir. ¿No lo puede decir? Es una 10 de la mañana, no se puede decir eso. Ah, ok, 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 ok. A ver, Armandito, tú aquí nos tienes una gran sorpresa, y es un chico que es cubano, residente en Estados Unidos, y que canta divino. ¿De dónde lo sacaste? En Miami. ¿Lo conociste allá? Sí, a través de un amigo. Ok, tú eres una persona que tienes visión, que cuando tú ves algo con talento y una vez quieres explotarlo, exprimirlo y sacarle todo el dinerito. Allá hay dinero. Hay dinero, si no es por un lado, por el otro. Claro que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores! ¿Ya todo está listo? Porque aquí lo que estamos haciendo es rellenando, señores, para que el muchacho pueda estar ya cuape. Pero antes de que él empiece a cantar, porque voy a mortificar a todas las mujeres ahí en sus televisores, voy con una noticia. ¿Tú sabes cuáles son las cosas que no se deben de guardar en el freezer? No, no sé. Es decir, por mucho tiempo, por mucho tiempo, ¿no se deben de guardar? No. La buena, sí. ¡Ja, ja, ja! El alcohol, el alcohol. No, eso tú te lo bebes. Yo me lo bebo de una vez. No, claro que sí. Eso tú no lo guardas. Señores, aquí voy con cuatro cosas que jamás usted puede guardar en el freezer por mucho tiempo. Y una de ellas son los lácteos. Resulta ser que si tú, que te gusta mucho viajar, Armando, estás saliendo de vacaciones y pensabas frizar, por ejemplo, ese queso untable que tienes en la nevera, mejor regálalo a un vecino. Algunos alimentos no son aptos para congelar, como dije anteriormente, los lácteos. Aparte de que te dan mucha flatulencia. Claro que sí, tú lo sabes. Y te hacen esa barriga que tú tienes tan fea. De comer bien. De comer bien. Sí, sí, sí. Lo que tú no hacías cuando estaba conmigo. Aquí vamos, señores. Si se congelan los lácteos o algunos, se vuelven acuosos o pierden textura. Pero hay trucos para que esto no suceda. La crema puede frizarse solo si es de alto tenor graso a punto de chantilly con una pizca de azúcar. Esa es la crema de leche. La leche también, pero solo en envase original. No puede cambiar la de envase. Los quesos solo se conservan bien si tienen un 40% de grasa o más. Un no rotundo a congelar quesos untables y yogures, porque ahí sí es verdad que pueden pasar accidentes. Las latas contienen líquidos en su interior que, cuando se solidifican, este es otro que no debe de guardarse. Se expanden y adquieren un volumen mayor al de la capacidad del envase. Resultado, una explosión de película. Así que ya tú sabes, papi, que tú tienes muchas cervezas y muchas cosas enlatadas. Los alimentos calientes tampoco se deben de guardar por mucho tiempo en el refrigerador. Porque si lo va a hacer, si lo va a hacer antes... No, no, espérate, papi. Tú siempre... No, no, como tú, que siempre está caliente. Aunque no está en el freezer donde esté el horno, tú siempre estás caliente, papi. Aquí vamos, señores. Acuérdate que fui tu novia y casi esposa. ¡Hey! Señores, antes de guardar cualquier sobra, déjela enfriar. Nunca la meta totalmente caliente. El caliente va a provocar una subida de temperatura en tu freezer y va a desarrollar bacterias. Y ya para las personas que han congelado algunos alimentos, si recongelaste un alimento, puedes aumentar su capacidad de bacteria durante el proceso de descongelación. Así que vamos a ver si... Si hacemos... ¿Cómo fue la cosa, papi? Del freezer para la barriga. Si hacemos que si usted ya tiene algo congelado, no vuelva a descongelarlo para comer una parte y después descongelar nada de eso. Ahí lo que estamos haciendo, señores, que aumenten las bacterias y que usted tenga más probabilidad de tener una barriga como esta. Orgulloso de tu barriga, ¿eh? Tienes que copiar desde notes. ¿Tú no viste el cuerpazo que tiene ese tipo? Nada, para que el artista, el tía vive de eso. Yo no, yo vivo para comer. Entonces tú eres como corporal, que con el dinerito, tú resuelves con todas las mujeres. Claro que sí. Por eso te bote por tacaño. Señores, llegó el momento. Es un baboso de que no da nada, mi amor. Ni gusto, ni gusto. Señores, llegó el momento de que usted sí coja gusto viendo un papi que está buenísimo y que canta igualito que él. The Note, aquí en La Belleza es Mía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!